Muchas palabras, estoy muy feliz de estar esta tarde aquí representando esta casa de estudios. Veo muchísimos exalumnos, lo cual le llena de felicidad, sobre todo porque nuestro lema, como todos los exalumnos que aquí están, es educar para servir, para ser útil. Este proyecto va a ser muy útil, va a construir ciudad, identidad, la Veracruz como cuarto, como lugar de origen de toda una cultura. Este proyecto que ha animado desde el comienzo don Víctor Cardochi que está aquí presente y que quiere con este grupo de amigos que lo acompañamos llevar a cabo nada más y nada menos que poner los documentos originales en las manos de todos nosotros para volver a mirar nuestra propia historia, para verlo reflejado en ese espejo que son los documentos, para profundizar en nuestra identidad. Lo vamos a hacer desde la universidad apoyando con todas nuestras capacidades académicas y destinadoras. Vamos a desarrollar programas de estudios como se ha dicho y de momento pues también somos la sede operativa. Muchísimas gracias a la asociación por invitarnos. Creo que este es un gran proyecto cultural. Un proyecto que puede ser un antes y un después y la historia de esta ciudad porque pues como he dicho va a poner en las manos de todos la propia historia. Sabemos que el futuro se construye afectando nuestro pasado y este pasado nada menos que de tres siglos lo vamos a poder tener al alcance de la mano a través de este proyecto. Gracias.